Panamá, te da la bienvenida. Chalice Palacio, Miss Universe 2023. 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 Con tu dotes de realeza, representas la belleza de la América Latina. La modelo que ilumina al mundo con su cortejo. Eres la luz, el reflejo del trabajo y del esfuerzo. La reina Miss Universe, Chalice Palacio, Cornelio. La modelo periodista, una reina angelical. Gran promotora social, gran promotora social, que corazones conquista. Siempre radiante optimista, todo el cariño nos da. Y orgullosos desde acá, entre la alegría que abraza. Seas bienvenida a tu casa, que se llama Panamá. No me olvido de aquel día. ¿En qué me hiciste creer que me amabas y decías, en tu vida voy a ser la mujer con que soñabas, la que sí te va a querer. Ha pasado tanto tiempo y he llegado a comprender que yo era un pasatiempo para una linda mujer. Que no tiene sentimientos y que engaña por placer. Ha pasado poco tiempo y he llegado a comprender que yo era un pasatiempo para una linda mujer. Que no tiene sentimientos y que engaña por placer. Pasatiempo fui en tu vida, ya lo pude comprobar. Pasatiempo fui en tu vida, pero te voy a olvidar. No tengo tristezas ni desilusiones, ya no me interesas, rompe corazones. No tengo tristezas ni desilusiones, ya no me interesas, rompe corazones. No tengo tristezas ni desilusiones, ya no me interesas. Rompe corazones. Rompe corazones. Rompe corazones. Rompe corazones. Rompe corazones. Hola. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video